Creo que por la crianza que tuve y por la influencia de mi padre y de mi madre, yo llegué a la universidad con muchos anhelos, con un propósito muy idealista, como el de servir. Yo inicié a conocer un poco de la gestión de proyectos desde mi carrera. Era todo un semestre de evaluación y formulación de proyectos públicos y sociales, pero en ese momento yo nunca me imaginé que eso iba a estar relacionado con mi vida, sino que lo veía más como el actuar del sector público. Cuando yo salgo de la universidad y me enfrento por primera vez a la vida laboral, para mí fue una crisis, creo que fue mi primera y única crisis existencial, de sentir que mi personalidad, mis formas o lo que yo quería para mi vida se alejaba mucho de una vida laboral como se constituye normalmente, de cumplir un horario, de tener que asumir ciertos roles con tus jefes y tus compañeros. Entonces, desde eso, creo que junto con mis amigos, que también pasaban un poco por esa misma crisis, empezamos como a decir, qué lindo que se podría ser, tener como una idea propia, ¿cierto? Como tener un espacio de trabajo propio o una idea de trabajo, una idea de lugar donde pudiéramos desarrollar nuestros proyectos más a nuestra medida. Incluso hace poco, en un trasteo reviejo que mi mamá me dijo, saque ya de acá la casa, encontré un cuaderno que estaba en ese momento en la universidad, como yo creo que en mi quinto o sexto semestre, donde yo básicamente expongo lo que hoy en día es Cuyay, ¿cierto? Como tener una organización no gubernamental o sin ánimo de lucro, donde el arte fuera como esa herramienta o esa metodología para poder acercarse a lo social, o la metodología para poder acercarse al territorio. Y me pareció muy bello. Esa capacidad constante de sostener lo tienen mucho las mujeres. O sea, el impulso y el fuego y la energía del crear lo puede tener cualquiera. Y lo tienen muchos compañeros, ¿cierto? Las ideas y materializarlas. Pero cuando hablamos de gestoras no estamos hablando de alguien que hizo una vez un proyecto, sino de alguien que por mucho tiempo ha mantenido y ha alimentado ese proceso. Y yo creo que, y reconozco más ese ejercicio en las mujeres, como en la constancia. Una de ellas, y creo que ella ni siquiera lo sabe, es Viviana Ángel. Viviana fue una persona que me inspiró muchísimo, ¿cierto? Como de también entender la ciudad como ese objeto donde el arte puede estar. Porque ella vive, si suelo conversar con ella es conocer un montón de la historia de Pereira, ver sus obras. Para mí el agua es como un ritual de autocuidado para poder descargar. Yo siento que cuando yo termino de nadar y llego así como, la mente me queda en blanco. Entonces cuando muchas veces el trabajo, los conflictos o las situaciones, también de pareja, porque pues esto se recarga por muchas partes, es como el nado lo que me logra como poner en blanco. Y creo que cuando uno está en esa condición, se es más creativo. O sea, yo siento que todo fluye más y que también logro materializar. Porque es que gestionar es poder materializar. Porque ideas hay un montón. Si alguien admirara o quisiera seguir en esto, se siente inspirada por mí, que fuera por la calidad humana, ¿cierto? Como por ese buen trato que al fin y al cabo como personas nos tenemos que dar. ¡Gracias!